Yo sé que es amor lo que siento por ella, porque mi corazón lo grita desde adentro. Bueno, pues vamos a continuar con ustedes, los Bukis. En un rato más me voy a marchar, muy lejos, tengo que partir, llegué tarde a ti, me alejo de las fuerzas, ya no puedo más, un amor así ya no me interesa. En un rato más si tú me quisiste, o tal vez verás que no te dolió esto que perdiste. Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas, si quieres también platicaré a él lo que me contabas. Yo voy a partir dejando una cruz de lo que querido, si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido. Yo voy a partir dejando una cruz de lo que querido, si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jóez Solís, guitarrista de los Bukis. Los invito a que se suscriban a mi canal, ahí los espero.